¿Qué les vas a dar para guiados? ¿Llamando a la cama y todo? ¿Qué? ¿60 y 10? ¿Por qué? ¿60 se acaben la cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Seguño es para que ellas hagan la cuenta más rápida y? ¿200? ¿Hijo de qué? ¿Qué? ¿O qué? Carbúrenle, carbúrenle. ¿La rabia? ¡Suscríbete! ¿Lo sabías? Niño. ¿Alguien hizo cocodrita? ¿Se las tomó a mamá? ¿Qué cocodrita fue? ¿Se la comió? ¿A qué hora se las comió a la roya? ¿Qué dijo tu mamá? Los demás. ¿Qué? Porque cuando me subió el mañana me las estaba calcadas de goma. ¿Tú también tiralas, ok? Yo quiero pintar, ¿no crees? No, yo no sabía que ni quiero. Pero es boba. Pero voy mucho. Yo no puedo dejarse. Porque luego lo voy a ver. ¿Qué?